que no lo quema por eso no se la gasta, se queda baiteado, ahora si se la tenia que apagar porque se quemaba Fedeon y una linda bala, bueno, todo de nuevo se le dio a Fedeon, se lleva la triple, abrió el side, permiso dijo pero solamente queda Kaiser, viene por sapo, Kaiser 1 vs 5 esta vez no va a poder ser, se lleva la cuarta, la cuarta kill de la ronda que no conecta, se salva, se salva, este corsario si, se va a acabar acá, esto se acaba acá, y ahora ojo, cuidado, atento Triga, que tienen visto, totalmente observado uy, conoce y se mueve entero, pero cuidado, parece que era la fin de sucia mascarada porque estaban atentos nuestros jugadores de Furious cuidado que se choclonan ahí todos juntos, se juntan peligrosamente, una de esto ahí podría ser letal Triga en el piso, vamos a ver si lo confirman, se la juegan no mal los jugadores de Furious a correr raudos y veloces, esquivando las balas, aplicando la Matrix, vamos a ver si lo pueden hacer con todos se vienen encima de Chivas, vamos a ver si los tienen totalmente dominados, Jakob Zapica la última geleación, vamos a ver si la farmacia va a bastar, le queman la casa le están prendiendo fuego a todo por delante, le viene la dento legendaria, oh, Dios mío no tiran al piso, el último que queda, Nito, cuidado el duelo, ahí está el flash, la hace no te lo puedo creer, falló en el último segundo, el tiro que los condenaba para salir de posición del jugador de cemento, la FB de Avis, era buena para salir y encontrar la primera baja, Arlen le lleva a tirar, pero Median, 2x1, ojo el gap del humo, exactamente y Riggi se lleva a la vida de Nacho, Median caído en manos de Kaiser y con eso Avis sigue infiltrado en el área de conector, bajaba para cemento, estaba la vida de Riggi, 1 vs 2 para el capital de 9, para Kaiser, que se tira para Fluja, Owen clavado, achicando el espacio por CT, la C4, cerca, alcanzable, pero se tiene que tomar muchas precauciones para alcanzarlo, como para conectar el área de cemento, Owen y un ángulo muy difícil de revisar, veremos cuán atento está Kaiser, ahí está, terminaba pegando Aremoto, que lo mandan con todo, tienen malas intenciones los de Zolfis, están bien posicionados los de FURIO GAMING, quien va a comenzar, Camil que hace un super salto, viene el ultimato un headsets, el primero en caerse la de Karrie, cuidado que sigue la pelea, el Renekton que no sabe en donde se ha metido, Nami no te pases por allí, por donde te sentaste Nami, siguen los muchachos de FURIO GAMING, hasta el final, empujando con todo lo que tienen cuidado que no sabe que hacer, el Galio que estaba metiéndose en donde no debía ¡Gracias!